La Vida La Vida El Cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos traerle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y yo no me encuentre aquí A tu madre Si de él hubo De tantos Y yo no me encuentre aquí Y yo no me encuentre aquí